En vivo hacia el Congreso de la República con nuestro compañero Marlo Rojas y un último minuto, atención, sobre el caso del congresista Freddy Díaz acusado por su asesora de haberla violado. Marlo, buenas noches, cuéntanos. Así es, muy buenas noches. Tenemos a continuación un video que es bastante revelador pero que además es muy grave porque demuestra que el congresista Freddy Díaz mintió. Mintió porque él habría asegurado, como recordamos, que no participó de esta reunión en la cual una de las asesoras de su despacho lo denunció de haberla agredido sexualmente. Sin embargo, este video demuestra que él sí estuvo aquella madrugada del 27 de julio previos a las fiestas patrias. Vamos a mostrarlos a continuación en 24 horas. congresista, 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 este, hola, congresista, la ha dejado encerrada a mi compañera. Sí, yo sé que se está yendo, pero la dejó encerrada, este, congresista. El congresista acaba de salir, Javier. Yo, ¿qué es todo? Este, el congresista acaba de salir y ha dejado cerrada la puerta. Acaba de cerrar, este, la puerta. Sí, pero ha cerrado con seguro, o sea, con llave y ha dejado a la persona adentro. Y esto, Marlo, en realidad esas imágenes son reveladoras, son graves para la situación del congresista Freddy Díaz, porque como lo ha comentado en un inicio, él dijo que no había estado allí y ahora estas imágenes muestran claramente que el congresista estuvo en su despacho y la víctima se encontraba dentro de este despacho y vemos cómo se retira rápidamente. Esa persona que le pregunta, ¿no? Usted ha dejado encerrada a mi compañera, ¿dónde está mi compañera? Y él se va rápidamente, baja las escaleras. Marlo. Ahora hay que recordar que esta denuncia señala que todo este lamentable hecho ocurrió exactamente en la madrugada del 27 de julio, exactamente en estas oficinas parlamentarias que están ubicadas en la cuadra 4 del Girón a Zángaro, en el edificio que pertenece al Poder Legislativo y que lleva nombre José Faustino Sánchez Carrión. Este video, Marisol, señores, señoras televidentes, demuestra y deja en evidencia que el congresista Freddy Díaz abandonó las oficinas de su despacho la misma noche en que una de sus trabajadoras lo acusó de haberla violado. Hay que recordar que después de esta denuncia, el congresista estuvo no habido y el día 28 de julio, durante el mensaje presidencial del mandatario Pedro Castillo, no asistió al Congreso de la República, pero después además se presentó a la Fiscalía después ya de varios días y donde finalmente dijo que él no habría, digamos, concurrido exactamente a esta oficina. Hay que señalar que estamos a varias cuadras del Parlamento del Congreso de la República. Esta es una oficina donde varios congresistas tienen sus despachos. Repetimos exactamente, es la cuadra número 4 del Girón a Zángaro en el edificio José Faustino Sánchez Carrión. Hay otro detalle muy importante de este video, Marisol, y es que esta imagen muestra precisamente al congresista cuando él estaba cerrando la oficina, cerrando la oficina con llave. Es en ese instante en el cual uno de los trabajadores también del Congreso le increpa por haber dejado encerrada a esta asesora. Sin embargo, el congresista se va raudamente, sin señalar mucho, y bueno, ya sabemos cómo es que trascendió finalmente esta denuncia. Ahora, lo importante es que este video ya estaría en manos de la Fiscalía y ahora tendría que demostrar el congresista por qué no hizo caso a este llamado de atención por parte de este trabajador, Marisol. Y se deja en realidad en evidencia, porque si él, como dice, es inocente, hubiera volteado y respondido a esta persona las preguntas que le estaba haciendo y habría abierto las puertas de su despacho y habría enseñado que ahí no había absolutamente nadie. Pero él se va raudamente, como lo vemos, baja las escaleras rápidamente y no quiere contestarle a esta persona que le está increpando. Vamos a revisar nuevamente las imágenes, Marlo. congresista, 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 la ha dejado encerrada mi compañera. Sí, yo sé que se está yendo, pero la dejó encerrada, congresista. El congresista acaba de salir, Javier. Yo, ¿estás solo? Este, el congresista acaba de salir y ha dejado cerrada la puerta. Acaba de cerrar este, la puerta. Sí, pero ha cerrado con seguro, o sea, con llave y ha dejado a la persona adentro. Lo increíble también es que la seguridad del Congreso ni se inmuta, ¿no es cierto? Esta persona le dice, ha dejado a alguien adentro, ha cerrado la puerta con llave, hay alguien adentro y las personas de seguridad no hacen absolutamente nada. Ahora, hay que recordar además que según la denuncia de esta asesora, todo esto se habría reportado después de que el congresista Freddy Ronald Díaz Monago, de 37 años de edad, pues habría compartido bebidas alcohólicas al interior de este edificio parlamentario, José Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el Girón, a Sángoro, exactamente en la cuadra 4. Estamos viendo ahora en imágenes en vivo los interiores de estas oficinas, está bastante solitario a esta hora de la noche, hay unas rejas, hay personal de seguridad y como refiere, como indica la denuncia, este hecho grave de presunta violación sexual ocurrió exactamente en la madrugada del 27 de julio, prácticamente a vísperas de las fiestas patrias. Después de la denuncia, el congresista Freddy Díaz Monago desapareció prácticamente, estuvo no habido por varios días e incluso no participó de la sesión en el Congreso de la República durante el mensaje de presidencial del mandatario Pedro Castillo, Marisol. Escalofriantes en realidad estas imágenes porque se ve claramente al congresista salir raudamente, le preguntan, congresista, ha cerrado la puerta con llave, hay una persona adentro y el congresista no responde y la seguridad del Congreso que estaba ahí también ni se inmuta. Terrible, terrible lo que sucedió esa noche en estas oficinas del parlamentario Díaz. Gracias Marlo Rojas por esta información. Buenas noches. Bien.